Amá, antes de que se me olvide, aquí está el topper que me llevé a la escuela. ¡Ay, vaya! El apocalipsis va a llegar, ¿o qué? Espérame, Mario. ¿Este topper no está completo? No, mira. Este topper no está completo. Le falta el portatopper. ¿Dónde está el portatopper? ¿El qué? Es una base que le compré específicamente para este tipo de toppers que traen una correa para que te la puedas colgar y no se te olviden en ningún lado. Es un editamento que compré en el catálogo de Doña Lupita. Me costó un buen dinero y yo lo compré para que se supone que no se perdiera. Y ahora tú vienes y me lo traes sin el editamento. Y aparte esa madre es ergonómico. Todo eso es económico, ergonómico, ergonómico. Todo lo que termina enémico, ¿dónde está? No, pues no sé. No sé de qué habla. Voy a arrajo. ¡Qué bárbaro, de verdad, eh! ¡Qué bárbaro que hayas hecho eso! Ahora, por tu culpa, voy a tener que ordenar más. Ni modo. Ya déjame de grabar tú también. ¡Espérate! Chihuahua. Aquí están los portavasos de temporada que compré para que pongas el jugo, mijo. ¿Me vas a ensuchar la barra? Ensuciar. Ensuciar la barra. Sí, definitivamente mi mamá tiene un problema que no quiere aceptar. Definitivamente tiene un problema que nos está haciendo a todos entrar en crisis. Pero ese es el primer paso. La aceptación. ¡Aceptar que es una adicta! ¡Adicta a las compras por catálogo! Que la morena dijo que... ¿Qué? Mira, déjenla. Ahorita anda de habladora. Pero esperen a que vea lo que le encargué. Ese mandil personalizado con moñito rosa súper padre que encargué por un catálogo que me llegó de una comadre. Y no, hombre. Se le va a callar la boca, ¿eh? Y sí, compré dos. Uno para ella y uno para mí. No porque estuvieran al dos por uno. Bueno, sí, sí están al dos por uno, pero eso no es lo importante. Lo importante es que le va a encantar. Una que si es inteligente, agarra todas las ofertas posibles. Buenas tardes. Fírmeme aquí, por favor. A ver, pero... ¿Y quién se muda para acá o qué? No, hombre. Si todavía me faltaron cajas, venga, ayúdeme a bajarlas. ¿Cómo? ¿O sea que alguien de esta casa pidió todas estas cajas? Claro. Siempre me dice que si le traigo a tiempo, me da propina. A ver, déjale, ayudo. Pues la puede llamar, por favor. Así me hace el favor de que me dé mi corpina. Comadre, oye, ¿ya no me has enviado al WhatsApp el catálogo de esta semana? ¿No te han llegado? Ay, no. ¿Qué catálogo tienes? ¿De mascotas? Ay, sí, porque necesito unos zapatitos para la perrita nueva, para las chiquis. Ay, pobrecita, es que ya viene el frío. No sé si tendrás orejeras para perro también. Ay, mándamelo por el WhatsApp, así te lo encargo. Le agarré la tablera a mi hijo. Aquí la pregunta es, ¿quién está pagando todo esto? ¿A mí qué se me hace? Ah, que esta mujer ha de tener un Sugar Katie. Sugar Daddy. Sugar Daddy. ¿Son los que te pagan todo, ah? ¿Yo puedo tener uno de esos? Quiero este, que es el código 6K3, tres piezas de la página 39, código 893. Ay, joder, su madre. Desde que llegué los dos piezas en blanco, uno en negro de la página 267. Ahí está. A ver, espérenme. Bueno. Ay, bueno. Mari, dime. ¿Me llegan mañana? Ay. ¿Y no pueden llegarme hoy? Sí. Sí, si hay que hacer algo extra, no te importa. No te importa a ti. Ese es muy mi problema. Ya sabré yo cómo lo pago. Es que me urgen, me urgen las gomitas antiderrapantes para los cucharones de la cocina y los portatecnicas. Entonces sí puedes hacer que me lleguen hoy. Gracias. Sí, tú mándame el extra. ¿A ti qué te importa de dónde saco el dinero, tú? Día 8. Mi mamá ya la perdimos. Llevamos 5 días sin comer. 5 días que no cocina. 5 días que estamos sobreviviendo a puro cereal y quesadillas. Ya hasta nos está tocando ponernos la ropa al revés porque no hay ropa limpia. Mi mamá cada vez está más metida en esto. No, a ver, no conozco el sistema piramidal. A ver, cuénteme más para ver si me animo. Tengo varias personas y varios prospectos que sé que se pueden meter al ahorro. Me voy a hacer millonaria. Eso es lo que voy a hacer. Porque acabo de entrar a una pirámide donde solamente tengo que meter a 35 personas que realicen una inversión de 100 mil pesos cada una para que a mí me entreguen una comisión de cada 100 mil que yo meta. Y con eso voy a tener muchísimo dinero. Y con eso voy a poder comprarme infinidad de cosas por catálogo. ¿Quisieras tú, muchacho, ser inversionista? ¿Tienes 100 mil pesos? Sí tienes. Oye, Morena, ¿a mi mamá no le estará afectando todo este pedo de las cámaras también ya? O... Ni el caso. ¿Tú crees? Entonces, ¿vas a querer o no el perfume que te había comentado? No, gracias señora, no. Mira, es que está bien bonito. Mira, porque te llega el jueves 28 bien rápido. Huele. Es que huélelo. No, no, sí está bien. Huele bien rico. A tu mamá le va a encantar. No, es que mi mamá ya falleció. Ah, pues mira, ¿qué mejor? ¿Para ti? ¿Te lo encargo? No, no, gracias. ¿Te lo voy a encargar? Ándale. No. Mi hijo. Ándale. No. Son 83 pesos. Ándale. Es que no traigo cambios. Mira, te lo voy a pedir y ya luego ya tú me lo pagas, ¿sale? No. Mamá, ya basta de tantas compras. Ya basta. Estás loca. Estás enferma. Acéptalo. Toda la casa está llena de cajas. Ya ni siquiera podemos caminar. Te necesitamos. Necesitamos a nuestra madre. Esto de las compras por catálogo te está haciendo daño. Estás enferma. Acéptalo. Para. Claro. Claro. Lo único que ustedes saben hacer en esta casa es criticarme, ¿eh? Y de seguro tú, Julio, estás en cómplice. Si tú y yo ya habíamos quedado que me ibas a comprar ese perfume. Pero el día que necesiten fundas que brillen en la oscuridad, ahí sí no quiero que me estén buscando, ¿eh? Yo a lo mejor yo me espero aquí ya sentada a mi muerte. Más a gusto van a estar sin madre, ¿eh? La verdad. Todo lo hago por ustedes por su comodidad. Hasta la p*** de vida que les di, ¿eh? Yo les di la vida y yo se las puedo quitar si quiero. Yo no tengo ningún problema. Y te voy a pedir el perfume porque ya habías quedado conmigo. Hola, buenas tardes. Señora Aguilar. Ah, depende quién la busque. ¿Qué pasó? Permítanme presentarme. Soy el CEO del catálogo número uno de la zona. Usted es nuestra clienta con mayor número de compras. Y queremos hacer la socia mayoritaria de la compañía y brindarle una tarjeta dorada a la clienta distinguida Extra Gold con descuentos del 99% con pase express en todas las tiendas departamentables. Fíjese que ahorita estoy teniendo un problema porque todavía no me llegan unos paquetes y no tengo el dinero. ¿Se encuentra la señora María Aguilar? Sí, deme la tarjeta, sí lo doy. Ok, muy bien. Cuarta.